¡Ey tú! ¡Férate a mi cumbia! ¡América Luz! ¡Eso es lo que hay! ¡Eso! ¿Qué cosas no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas no he intentado para alejarme? ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cantinas Borracho voy diciendo siempre tu nombre Y este trago amargo y el licor maldito Ha podido contarte No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte Música Que cosas no he hecho para olvidarte Que cosas no he intentado para alejarme ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cantinas Borracho voy diciendo siempre tu nombre Este trago amargo y el licor maldito No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte Para Puno, Huancayo, Lima, Perú Con Pondelán, Producciones